El cuidado y los tratamientos faciales tienen un gran protagonismo en nuestro día a día. Es habitual oír decir que la piel refleja el estado de salud, y así es. Lo cierto es que, aunque todas las pieles necesitan hidratarse, y cada piel una crema diferente. Antes de comprar una crema hidratante, es importante tener en cuenta una serie de aspectos para que el resultado que queramos obtener de ellas sea el esperado. La primera de las cuestiones, y la más importante, que hay que tener en cuenta a la hora de comprar una crema hidratante es saber qué tipo de piel tenemos. No utilizaremos la misma crema si nuestra piel es normal, seca, grasa o mixta. Desde Hogarmania te recomendamos que, en el caso en el que tengas dudas sobre el tipo de piel que tiene, acudas a profesional especialista. Las cremas, al igual que sucede con los productos alimenticios, caducan. Una de las razones por las que las cremas suelen dejar de dar el resultado que se espera de ellas es que ya pasó de fecha y las seguimos utilizando. La caducidad de estos productos se refleja mediante un número y una M. Si tiene una duración de seis meses se reflejará de esta forma, 6M. Es importante saber que la duración del producto se contabiliza una vez están abierto. Lo experto recomiendan que, una vez superado el periodo de tiempo indicado en el producto, dejar de utilizarlo, pues es perjudicial para la piel. Utiliza una crema hidratante con protección solar. Independientemente de que sea otoño o invierno, tu crema diaria debe contener factor de protección solar, pues el sol puede acceder en la epidermis durante todo el año. Las cremas más caras no siempre son las más efectivas para tu piel. Puede que la crema apropiada para tu tipo de piel no implique gastarse un precio elevado. ¿Cómo aplicar tu crema facial para que sea más efectiva para conseguir un resultado óptimo, y efectivo? Cuidar el orden de empleo de los productos de la rutina facial es importante. Los profesionales coinciden en que la aplicación debe ser del producto más ligero al más denso o cremoso. El orden a seguir sería, limpieza facial tónico ser un crema protección solar unos aspectos a tener en cuenta si quieres que tu crema hidratante sea efectiva, y te aporte los beneficios que quieres obtener. Haz que los productos que utilices no pierdan su efectividad. Gracias. Gracias.